Con la voz de Cecilia, la incomparable, estamos comenzando, al igual que toda la televisión chilena, digamoslo, rindiendo un homenaje a esta tremenda artista que hoy cuando despertamos nos enteramos de su fallecimiento, a los 79 años había estado hospitalizada, lamentablemente partió, pero deja un legado increíble, unas canciones, una mujer transgresora que hubo muchas generaciones que la admiramos y que la encontramos una valiente. Así es que le mandamos un abrazo, un beso bien apretado a toda su familia, a toda la gente cercana a ella y seguramente nuestro país la va a despedir como se merece, como una grande. Gilberto, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Yo bien, fíjese, hoy día mire, viene con mi peinado, que es muy Cecilia, ¿o no? Sí, se parece, sí. No me eché nada de producto, así me desperté, así como me ven. Talco. Así estoy talco, pero sí, la vena me dijo, ella me asesora de look, imagínese. Pero como la gente dice que me tiene envidia, capaz que haya sido un mal asesoramiento, pero así partí, quiero contarle que hoy día se celebra el Día del Baterista. Sí, pues, oiga, Claudita, disculpe, yo soy el eximio baterista, no sabía eso de mí. Ah, mire, tocaba batería. Claro, y le puedo mostrar algunos de mis trabajos. Por supuesto. Mire, yo partí, no tenía muchos recursos, por lo tanto yo partí con clases de batería, pero sin batería, pero, pero mire, pero escuche, mire. Con oya, eso no. ¿Qué dice melón con caca? No, no, sí, eso, no. Oye, no, momento, ayer nos retó la gente porque hablaron de el dos en este horario, así que yo le encuentro toda la razón prohibido hablar de caca. Perfecto. Oiga, luego, claro, yo avancé un poquitito y este fue mi segundo trabajo. A ver. Oye, calentoso, me encanta, me encanta la percusión a mí. Y la última que esta sí, me la, incluso me la copiaron, ¿ah? Yo, la verdad, sí. Hasta cantaba. ¿Sabes qué? Aunque no lo crea, y esta es una confesión de, eh, muy antigua, yo tenía un grupo de rock en el colegio, se llamaba Zeus. ¿Qué? Íbamos, eh, al, como al Caracol no sé cuánto, donde estaba una banda, donde, que se llamaba Panzer. ¿Caracol Bandera? ¿Don Pollo iba ahí a Caracol Bandera? Que murió, de hecho, el, el, el líder de Panzer, ¿se acuerda? Ah, sí, claro. Y es súper difícil tocar batería, o sea, coordinar, eh, las manos con los pies, con el bombo. Tien las manos, tien los pies, claro. Es algo, es algo súper complicado. Así es que todo nuestro respeto a los bateristas. Se viene la Berta. ¿Ya? Se viene la titi, se viene la avena, se viene el pollo, viene Aslan, tenemos un tremendo programa. Así es que, bienvenidos a Claudia Conversa. Así es, vamos y volvemos, y se viene un gran programa. Ya viene dos pollos. Comenzamos, queridos amigos, bienvenidos a Claudia Conversa en este día especial en el que rendiremos un homenaje, ¿cierto? Al igual que toda la televisión chilena a Cecilia, la incomparable que nos dejó esta madrugada. Todos nos despertamos como con una, con un poquito de pena. Algunos más, otras generaciones menos. Lo cierto que ella siempre fue transversal e incluso a los más jóvenes también la adoraban. Vamos a conversar de eso con el pollo que tuvo la posibilidad además de entrevistarla y conversar con ella. Así es que vamos a recordarla con mucho cariño y como una incomparable. O sea, es tremendo que te digan la incomparable. Es maravilloso. Y ya vamos a estar informando si es que tenemos algún tipo de datos de cuáles son, dónde se va a hacer su despedida, porque suponemos que va a ser en grande como se la merece una gran artista como Cecilia. Tenemos a la chiquilla, está todo listo, viene el pollo, viene Aslan, pero les tengo este producto. ¿Te sientes abrumado por el estrés, la ansiedad o con problemas para dormir? Sabemos que estos problemas pueden dañar tu calidad de vida. No sufras más. Recupera tu calma y relaja tu mente con Biocen, que ayuda a compartir estados nerviosos y trastornos del sueño, por lo que puedes usarlo tanto de día como de noche. Con Biocen puedes disfrutar de tus días en tranquilidad. Encuentra Biocen en las principales farmacias del país, visita biocen.nob.cl Si quieres obtener más información, comienza a vivir tranquilo con Biocen. Qué importante es dormir bien. Sí, pues. ¿Cierto, Gilberto? Así es. Ya no voy a dejar la taza ahí nomás para... Oye, que... ¿Qué le pasó? Es que Ulloa no me lo puso bien. Pero Ulloa tiene que ponerlo bien, pues. Ahí sí, ahora sí, ahí sí. Ahí está el ganchito. Ahí sí. Ya. Bien. Saludamos entonces con la... Saludemos a las chiquillas con la... Ya. Con la música de Cecilia. Claro. Porque ella una vez interpretó a Cecilia en el programa Miss. Sí, me acuerdo. Que se caracterizó como Cecilia. Aquí está la gran... Vena. Oye, mi vida, yo te quiero ver. Hola, Vita. No, estoy triste. ¿Estás triste? Estoy triste por Cecilia. Sí, ¿cómo estáis? Como la comparable. No. ¿Por qué estás triste? Yo estoy triste. No me hablezco, Martín. Mira, 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 mira. Ahí tienen a la vena. Sí, eso era... Podríamos repetir esas secciones en este... Ya que este es un programa de secciones, podríamos volver a introducir el ranking musical. Sandía Carla. Sandía Carla, sí. Fíjate que yo soy partidaria, perdóname que te contradiga, pero encuentro que lo que fue bueno, fue bueno y hay que dejarlo atrás. ¿Fue bueno? Soltarlo y mirar hacia adelante y buscar nuevos horizontes. Bueno. Pero yo te veo a ti. Pero volver y repetir lo que ya hicimos, encuentro que no fue una idea. ¿Por qué, Claude? Porque hay que renovarse, hay que atreverse a hacer cosas nuevas, hermana. Exacto. Pero pone, entonces. De todas maneras. De todas maneras. Hace el programa, no, hace las menciones y habla. Y de ahí se va. Ya. Y lo que quedan pensando, todos nosotros. Acá está el cerebro. ¿Para qué? Para que todos te lo aportillen. Escúchame. ¡Ay! ¡Vengo por un gol! ¡Vengo mi chanchito! Ahí llegó el rey. No le tienes agua, rata. No le tengo agua, rata. Soy una rata. Bueno. Vamos a poner agua. Yo le doy y tú sigue presentando. Me parece una buena idea, hermana, que haga algo. ¡Ay, que está contento! Vamos a saludar a continuación. Hoy día vino de Barbie. Hoy día vino de Barbie. Fíjate, oye, Barbie le está ganando a la otra película que yo... ¡Ay, que no hay! ¡Openheimer! ¡Openheimer! Sí, ha tenido... Pero son películas na' que ver. Na' que ver. Pero hoy día vino con su pantalón de Barbie. A ver. Tiki García Huidobro. ¡Bravo! 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 De Barbie. ¡Arto! ¡Arto me falta para ser Barbie! Pero bueno, le ponemos en peño. Pero espérate, no es por ser pesada. ¿Sí? Pero te metiste toda la camisa. ¿Toda la camisa? ¡Uy! Yo me la pongo así, Titi, mira. Así como para afuera. ¿No podría meterme toda la camisa? ¡Métale! La que puede, puede. La que puede, puede. Tengo ahí los burujones, como diría. La que puede ponerse la... Oye, Titi, ¿cómo estaban en la radio? Porque vi a... A Pablo Aguilera. A Pablo Aguilera, de la radio Pudahuel. Muy... Lamentando mucho esta noticia de Cecilia. Sí. Y lo vi, además, que hicieron enlaces con él en todos los canales. Bueno, Pablo lleva casi 40 años en radio, entonces, obviamente, ha tenido mucho contacto con Cecilia siempre. Yo también tuve la posibilidad de entrevistarla. Y la verdad es que, bueno, Pablito, súper conmocionado y todo por esta partida. Pero nos deja un legado maravilloso, así que hay que recordarla con alegría, con esta música espectacular que ha traspasado generaciones. Mi hijo le encanta a Cecilia. ¿Verdad? Mi hijo tiene 19 años y la escucha y la baila y le fascina. Entonces, yo siento que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, es enseñarle a los más chiquititos la música de Cecilia, que es maravillosa. Y la Cecilia era como de culto, además, encuentro. Sí, sí, sí. Fíjense que ella tenía a Gendagua, ahora un concierto en el Escaupolicano. El 20 de agosto, sí. Así que seguramente ese evento, porque son hartos artistas de la nueva ola, va a estar buenísimo y muy emotivo. Con un gran homenaje. Sí, de todas maneras. Adelante, amiguitas. Paso, paso, paso. Gracias. Y saludamos ahora a la despistada que se le quedaron todos los ingredientes en su casa. Y estuvo en el concierto de una grande también, pero de Argentina, Fabiana Cantilo. Claro. ¡Berta a la sala! ¡Bey, mi vida! Amiga. Amiga, se te queda todo. Todo no se me quedó, las traje podridas, podridas, perfectadas. Se han ahucado las cosas. Y vine sin maquillaje y la Claudia Conserva me quiso embarrar la vida, me prestó su espador y me corté las pestañas. Así es. Y además, vine de ronquera porque es el día del paterista, ¿cachai? Sí, ¿cachai? Sí, es loca. Oye, espérate. ¿Cómo se puede apagar la olla? Yo voy a apagar la olla. Pasa a veces, Berta, no sé si a ti te ha pasado ahora que uno compra en el supermercado. No por pelar. Sí. Pero uno ponte tú y dices, ya voy a comprar frutillas. Y compraré la frutilla y las de arriba están súper listas y abajo podría. Como tu alma, Claudia Conserva. Y me ha pasado con otras verduras también. Me pasó con la rúgula que yo la vi muy linda por fuera y estaba abajo casi toda mala. Pero rescaté lo que pude. Pasa con los plátanos también. Yo estoy buena con los plátanos. Aguas, aguas. Y pasa también con las personas que son muy bonitas por fuera y por dentro. Exacto, exacto. No saben el desperdicio que tienen en el alma. No sabes qué desperdicio. ¿Qué hay a cocinar? Oye, voy a hacer algo simplecito. Voy a hacer una pasta con rúgula y jamón serrano. Riquísimo. Estamos muy parados en el supermercado del jamón serrano. Riquísimo, rico, rico. Aprovechando las ofertas del supermercado. Muy bien. Aprovechando. Está don José Alfredo ahí. Que le doy, que no se vayan a resalar. ¿Qué le...? ¿Por qué le ponen esa canción que es holgazán? Perdón. Hay que... Hay que ver que te pongan esa canción, pollo. Rote. ¿Pero es que cómo te ponen holgazán si trabajáis todo el día? No, no, no. Es Francis Cabrel que le dijo una canción a su mujer. Berta, tú no lo conociste antes. ¿No lo cacháis? La versión original en francés, después la cantó hasta un martes 13. Francis Cabrel se llama él. Y lo que dice en el fondo que él cambia gracias a ella. Él no sería el mismo si no fuera por él. Oye, estaría perdido. Estaría perdido en la vida. Se habría extraviado si no me hubiese conocido. Y yo también a él. ¡Gala! ¡Gala! Me seguiría acompañando al caracol bandera. Sí. El pollo no... Ah, ¿en el caracol VIP? ¿En el caracol VIP? No, pero Gilberto hablaba de otro caracol. ¿El caracol bandera? ¿Cuál era ese? Uno que íbamos con Don Pollo nos atendía. No, no sea mentiroso. Estaban películas con China y daban dos funciones rotativas. Oye, yo partimos el programa haciéndole un homenaje y dedicándole, por supuesto, este capítulo a Cecilia, recordándola. Mandándole un abrazo cariñoso, apretado, un beso a todos los cercanos de ella. Porque sabemos que es una pérdida muy dolorosa porque ella fue muy importante en nuestro país. Sin embargo, digámoslo, estaba enferma hace tiempo. Estábamos ya todos pendientes en el diario que llevaba internada con una enfermedad respiratoria, producto del cigarrillo. ¿Sí? Sí. No, aquí yo la miro por fuera. No, te miro aquí. Y lamentablemente partió esta madrugada. Sí, a los 79 años. ¿Tú tuviste la oportunidad de entrevistarle, de conversar con él? Sí, hace ya, no sé, fueron... 2016. 2016, unos 7 años que la entrevistamos en el algo personal. Muy vigente, absolutamente. ¿Dónde está la importancia de ella? Fue una mujer distinta, que se atrevió en una época que el castigo social era enorme en la década del 60. Rock and roll, colérica y todo. Y esta parte de la entrevista que le hicimos en esa época. Y es interesante porque en el fondo hay un resumen ahí que hicimos de lo que era su carrera hasta ese minuto. Yo creo que es bueno que la veamos y después conversamos, mira. Te conto, ¿y ese secreto? Mira, ahí va. Lo que pasa es que... Cecilia, la incolparable, representa uno de los fenómenos más atípicos y sorprendentes de la música popular chilena. Tras su irrupción como solista en pleno fulgor de la nueva ola, se alzó hacia mediados de los 60 como la mayor estrella juvenil de la época. Ahí está. Nació en Tomé, de la familia Pantoja-Levy. Fue a los 10 años cuando descubrió su vocación en un paseo de curso. Tuvo que cantar para pagar una penitencia. Pese a la vergüenza, tomó una guitarra y cantó una canción de Wanda Jackson, marcando así para siempre su destino. Cantó en todos los festivales y presentaciones del colegio. Formó parte del cuarteto Los de Tomé y migró hasta Santiago a grabar su único disco sencillo para el sello RCA, pues el grupo se disolvió. Sin embargo, Cecilia no se detuvo. Luego cantó con un grupo de apoyo vocal bautizado Los Singers. Trabajo con él que cimentó la primera gran revuelta de masa generada en Chile en torno a la cantante juvenil. Ahí está. De este modo, a mediados de los 60, debutan como solista impulsada por canciones italianas como Tango de las Rosas, Aleluya y Baño de Mar a Medianoche, cobrando así una popularidad nunca antes vista en nuestro país. Su influencia trascendió la música e industria local gracias a su despliegue escénico desfachatado y provocativo de esta cantante. Mira ahí, fumándose un pucho, mira la actitud. En 1965, Cecilia gana el Festival de Viña del Mar, con solo 20 años, compitiendo con la canción Como Una Ola. Pese a que su característico beso de taquito fue polémico con las autoridades de la época. Cabe destacar que el éxito de Cecilia fue apoyado por la influencia que ejerció su primer productor musical y entonces director artístico del sello de ON. Pues las grabaciones que realizó con Rubén Nociles, ¿está bien? No, Nuseyes. Nuseyes, son las más trascendentes de su carrera, ahí la estamos viendo. En su discografía encontramos Cecilia, Cecilia la Incomparable. Estamos solas, vamos a corregir inmediatamente lo que hay que corregir. Estamos solas, guitarra, gracias a la vida, pues grabar el último longplay intentó su suerte una carrera en México que no funcionó mucho. A la vuelta, en pleno gobierno de la Unidad Popular, fundó su propio sede discográfico, Chía Producciones, para el que grabó algunos temas de corte melancólico y romántico. Si bien el boom de Cecilia en ese minuto se vio aminorado, la artista se alzó como leyenda de una nueva generación que la valoró como figura de culto. Esto fue tras la versión de Compromiso de Javiera Parra y Los Imposibles, el año 95. La cantante renace a partir de este éxito. De esta manera, la reina de la nueva ola ha administrado su éxito inicial durante los últimos 20 años a través de conciertos, relanzamiento de sus dos discos compilados en forma digital. Además, por supuesto, su talento y carisma que lo mantienen intacto a sus 73. Pero, ¿cómo se sentirá Porta, además de recibir el premio Música Nacional Presidente de la República 2016? Oye, sí, hay que recordar que la locución la hacíamos en vivo ahí con ella presente. Entonces, había alguna pronunciación extraña que ella corregía. En fin, muy amable, muy amorosa. Ella tuvo un revival, como apuntábamos ahí, por una canción que hizo Javiera lo Imposible, la Javiera Parra. Entonces, generaciones nuevas la conocieron. Por eso también a muchos artistas les permite, digamos, tener un segundo aire o prolongarse en el tiempo sus carreras, ¿no? Porque las va conociendo nuevas generaciones. Ella, la gracia que tenía, que más allá de la gestualidad y el movimiento de la época, contemporánea de Luis Dima y de otros, del rock and roll y del twist, digamos, que en la década del 60 eran todos coléricos, ella tuvo, tenía una vida muy activa en lo musical, en lo artístico. Se presentaba cada vez que podía. Lo que pasa es que en los últimos años ya la salud no la acompañaba. Tenía casi 79, iba para los 80 ahora. Y eso claramente va mermando la salud. Una época de bohemia, una época de vida nocturna, una época... ¿Sabes qué? Ahora estaba en boga también en este momento. Justamente este fin de semana se acaba de cerrar una función en Concepción que se hicieron varias temporadas de una obra que se llamaba Cecilia Incomparable, donde actuaron muchas actrices. Una de ellas era mi amiga Carmen Gloria Bresky, que hacía la última etapa de ella. Y justo me decía que era muy emocionante para ella ser la última que cantaba y cantarlo con la emoción, como diciendo, todos después me recordarán, se acordarán de mí. Como que en el fondo, en esa obra de teatro, ella se despedía también un poco. Justo este fin de semana se terminó la obra. Hoy mi amiga cumple años y hoy murió Cecilia. Entonces le llamo en la mañana y le digo, amiga, se murió Cecilia y justo la estaba haciendo. Y me dijo, sí, me dio mucha pena. Pero me impresiona mucho, ¿sabes qué? Su estilo, como tú dices. Era como un estilo entre Elvis, no sé, muy moderno, muy moderno. Y atrevía, pues yo encuentro bonito de ver mujeres como esta, valientes, que se atreven en la época a hacer movimientos, cuando se enroscaba así el micrófono en el cuerpo. Tú decías que hubo otro, que llegó a otras generaciones, producto que grabaron sus discos, como la Javiera Parra. Y en la nota que tú mostraste, que lo puteaste, decía que cuando viajó a México no le fue muy bien. Sin embargo, entiendo que Mon Laferte grabó canciones de ella. Sí, claro. Que le ha sido todo un exitazo. Es lo que te digo. Yo creo que acá siempre se dice lo mismo. Los homenajes siempre se hacen una vez que la gente apareció. Pero ella, sí la homenajearon constantemente, lo que dice Berta. Había una hora de teatro que contaba su vida. Se le invitaba frecuentemente a los programas en la medida de lo posible. Se le entregó un premio en vida. Porque suele ocurrir que el reconocimiento viene tardío, ahora sí lo volvemos. Ahí se entregó el premio en el 2016, el premio de la música de la Presidencia de la República. Entonces, los reconocimientos los tuvo en vida. Y ella se sabía querida, se sabía respetada, pero por sobre todo por una nueva generación. Que eso es importante, porque finalmente el olvido es el principio de una muerte. Ahí la recordaron hasta el final y Generaciones Nuevas la tenían como ídola. ¿Cachai? Porque había sido la vanguardista, la pionera, la que se atrevió en los 60. ¿Y Amaya Forge va a hacer una serie ahora? Sí, pues. Están haciendo... Por eso te digo, su vida inspiró a muchas y a muchos en términos de... Mira, ahí está parte de lo que se está contando, de la serie que se viene. ¿Es película o serie? Corrígeme. Ah, porque espérate, una que está haciendo la Vanessa Miller. La Vanessa Miller está haciendo... Brabura plateada. Sí, la blura... Brabura plateada. Ya, pero me siguen, ¿no? Que yo creo que ella se fue sabiendo que un país la quería, la respetaba y la valoraba. Sí. Y que se mantuvo vigente hasta el final. Mira, mira, mira las fachas. Hubo una época que estaba muy sentida con los chilenos, ¿te acuerdas? Que todos la molestaban por su forma de hablar. Que mucha gente creía que estaba contra... Porque en realidad ella tenía un problema para hablar realmente. Sí. Y ella lo dijo porque era una mujer muy auténtica. Dijo, me tienen chato, que piensen de estas cosas de mí. Yo no soy esa. Y... Yo cuando la entrevisté, logramos ambos sentirnos muy cómodos, muy cómplices. Y eso también es interesante cuando uno entrevista a alguien. Y es porque a veces con los años, mira, con los años le pueden decir, ya, las mismas preguntas de siempre. ¿Quién es este muchacho que me está entrevistando? Ella no. Pues ella sabía de tele, conocía a la gente. Estaba muy conectada, ¿me cacháis? Y no se aisló. Pese a que, como te digo, cualquier carrera tiene alto y bajo, ella pudo mantenerse vigente en gran medida, y lo vuelvo a insistir, porque las nuevas generaciones la rescataron en cuanto a música, la reverdecieron y en el fondo la hicieron vigente. Ahí está, mira. Eso fue hace, te digo, siete años. Tenía una voz tan especial. No, maravilla. Su voz es como, no sé, Caprina se decía. Es como la voz de Molla Fer, como la voz de Chastira, como una voz como que muy distinta. Oye, y cariñosa, yo debo reconocer que me sorprendió alguna vez contra tú que me escribió por Instagram. Oye, o sea, ¿cómo Cecilia la incomparable? Me escribe por Instagram y creo que me seguía. O sea, así, y me emocionaba mucho. Las pocas veces que pude estar con ella, no me preguntís por qué, a lo mejor la Fran sabe, era muy cariñosa y me mandaba saludos a mi mamá. Me preguntaba, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu tía? Me dice que conocía. Pues ya me informa, como dice el pollo, está cachando todo. No sé, no me han impresionado que conocía como a mi tía Dori o algo así. Sí, y era muy cariñosa. Y sí, pues, quiero, vamos a seguir hablando, Cecilia. Oye, te tengo un trabajo que ni te imaginas. ¡Ah! Trabajo. Sí, no te lo dije antes. A esta altura nada me sorprendió. Pero, oye, hoy día a pesar de que está lindo el sol, pero igual hace frío. Hace frío. Solamente debes retirar el sello y pegarlo en la primera capa de ropa y cubrirla por una segunda. Y en cosa de minutos tendrás 12 horas de calor. Son fáciles de usar y estoy segura que toda tu familia te lo va a agradecer porque van a sentir el calor de jocayro. Jocayro es ideal para las vacaciones de invierno, especialmente si van a esquiar, van a la nieve. Y lo puedes encontrar en farmacias NOP, en Jumbo, en Easy, en farmacias médicas y en Mercado Libre. Este es el sobre y funciona así. ¿Y contamos todos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Y ahí se activa. Y mucho calorcito. Le dedicamos entonces el capítulo entero a Cecilia y a todos sus cercanos. Y si sabemos dónde se va a despedir, me imagino que la... Pero a Titi sabe. ¿Sabes todos esos datos? Hay un fan club y hay gente cercana, los de su equipo, que iban a comunicar. Primero agradecieron las muestras de, digamos, las condolencias y las muestras de dolor que se expresaron por la partida de ella. Pero iban a comunicar. Creo que ya está... El velatorio ya partió desde las 11 de la mañana en el Teatro Caupolicán, ubicado en San Diego, 85.0, o sea, 850, en la Comuna de Santiago. Va a estar hasta las 20.30 horas de hoy. Y mañana miércoles, la salida es a las 14 horas desde el Teatro Caupolicán, por si quieren ir a despedir a Cecilia, rumbo al crematorio del Parque del Recuerdo, ubicado en Américo Vespucio 555, 555, en Huechuraba. Entonces, hoy hasta las 20.30 horas en el Teatro Caupolicán, el velatorio, y mañana desde las 14 horas la salida desde el Teatro Caupolicán hasta el Parque del Recuerdo. ¿Tú viste pollo a la Fran cuando hizo a Cecilia? Mira, lo tiene por ahí o no? Oye, es que en MILF teníamos que interpretar. Y miren, se ve igual. En contra de que me parezco. Sí, con un poquito de retención. Sí, tenía un buen lejo. Tenía un lejo. La voz. Media nasal. A ver. Sí, como que toma saliva y se tocaba el taquito. El taquito. No, me mandaba un beso con el taquito, así, así. Ah, un beso. El taquito lanzaba un beso. Oye, ese taquito que tanto se habla, Pollo. Ese taquito que tanto se habla, Pollo, es verdad que en esa época, bueno, era solo como para los futbolistas, que ella fue como trasgresora al hacer ese... Absolutamente. O sea, quedó todo el mundo así como, oye, ¿qué está haciendo esta... Lo que pasa, he visto con los ojos de hoy, a esta altura nada nos sorprende. Pero ubícate en la década del 60. Claro. Que, como decía yo, Elvis, Tom Jones, eran los hombres los que rompían los esquemas. Y de las mujeres, poquitas estaban saliendo a hacer performance de este tipo. Y ella ganó a los 20 años, con solo 20 años, ganó el Festival de Viña en 1965. Ah, mira. Con 20 años, frente al día a un escenario. O sea, ella tenía personalidad, una mujer que venía de provincia, era de Tomé, de madre judía, Levi. Entonces, ella tiene una impronta potente, con una carga familiar, venir de región, venir a la capital, después ir a Viña a los 20 años y ganar el festival. Claro. Entonces, es una... Por eso se merece todo el homenaje, los reconocimientos. Es una grosa, una tremenda. Una tremenda en la vida a nadie. Una incomparable. Panchito, por música de... Redoble de tambores, pues yo te tengo una misión. Pero antes tira un besito con el taquito. ¿Yo? Sí, po. Es que dicen que me parezco con el corte pelo. O sea, no, el corte. En realidad, ¿cómo me creció? ¿Cómo era? ¿Cómo tiras? Esto es para ahí. Es que yo pensé que era otra cosa, ¿no? A ver. Besito ahí. Hacía algo así, pero con gracia. Que todas las bailarinas. ¡Ah! Mi amor, lindo. ¿Me preparas yo ahí? Sí, Redoble de tambores. La vacuna. ¿Ya? Sin anestesia. Ya, pero el equipo es eso. No, lo que pasa es que con la avena y el fumanutri. Ya. Porque encuentro... Se te quedaron a hacer estas cosas y querés que las pongas. Ponte el micrófono, mi amor. Ya, pero. Se te quedaron a... Me extraño un hombre de televisión. No, ¿por qué entra por el Lavalier? Un hombre de televisión. El Lavalier es omnidireccional. Años de sí, estoy hablando sin micrófono. No, es que escúcheme, mira. Me han encontrado razón. Cuando está Alvarito, está la Berta acá cocinando. Ya. ¿Cierto? Ya, así, no sé qué. Este. Este muro me molesta. ¡Oh, mamá, 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 mamá! Este muro me molesta que se ve pelado, po. ¡Pole fursita! No, pues entonces fuimos ayer y sacamos unos cuadros. Ya. A ver. De caché. Saca tu lado Luigi afuera y me los puedes colgar. El lado de por ahora, dice. Sí. Mira qué lindos los cuadros que sacamos. ¿Ve? A ver. Que tenemos todas las herramientas. Igual. Es que él tiene gusto. Hay cachado que hay gente que... Yo no tengo gusto por tampoco. Eres súper fresca por mucho gusto. Tú deberías ser la que cuelga, pero bueno. Hazlo, Claudita. ¿Ah? Vamos a ver este muerto. Vengan. No, yo quiero... Quiero ver cómo los van a poner. Ya, pero... Yo no tengo gusto por esto. Tú tenis onda. Yo puedo yo hacer el que cuelga. Este es uno, o sea, que cuatro. Esperen, me están llamando. Ese me gusta a mí. ¿Qué me gusta a ese? ¿No? No, mentira. Le están llamando. Sí, en una reunión urgente. Reunión de palco urgente. No, yo no. Ya, pero... Están queriendo. Ya, pero me comunican en qué parte... Pero mi amor... Pero ya, pero si esto es taladro y... ¿Qué taladro? ¿Tú crees que hay que taladrar eso? Con un clavo así, clín, clín y listo. ¿Clin, clín? ¿Ese es el sonido del clavo? Mira, le vamos a mostrar. Tenemos este. Qué lindo. Mira, el de la Titi. Aquí son los edificios. Ese no lo pondría ahí porque le pega más a este. A ver, a ver, a ver, ese lo amo. Ese me encanta, el que tiene la venta. Regálame, no, regalo de... No, ya te he llevado muchas cosas. Oye, para esa esquina, me sacaste las colas zorras. Las colas zorras. Yo no las tomé. Es una jugabilidad. Porque si van a estar ahí, me ayudan. Mira qué lindo ese. Mira ese, el de la avena también. Ese me gustó. Ya, entonces, mira. Ya, pero... Mi amor, esto. Ya, déjenmelo ahí y en horas de la tarde... ¡Mira qué pesado! ¡No! Es ahí. Es el trabajo hora libre, eso. Es por la rida. Mira lo que te traje para colgar. Están los momentos de ocio. No, voy a decirte una cosa, Juan. Se pega como hacía la comida por ahí. Me encanta, no nos demoran, nos hacemos una patada. Les voy a decir algo. Comercialmente, vienen con los ganchos... No, yo tengo otra propuesta. A ver, ponlo. Como con velcro. Indecente. Ah, también, claro. No, estáis locos. Yo tengo sensis, porque son livianos, no se caen. Hay unos que resisten súper bien. Sí. Porque clavar el mueble no me tínquede. Va a venir el terremoto, se van a caer todos los cuadros. No, pues al revés, con clavos... ¿Clavemos? Pero mira... ¿Clavemos? Se quieren clavar al pobre pollo para que haga esta cuestión. No, a mí no me están clavando, me están vacunando. No, ya, pues mi amor, ayúdanos. Ya, pero te dije, ¿puedo buscar los velcro? Que eso... Pero por qué me discuten, me estás pidiendo un favor, estoy proponiendo una idea para ejecutarla y me restan. ¿Por qué después vamos a necesitar los velcro? Para otra cosa, resulta que van a estar en los clavos. Bueno, pégalos, mi amor, como sea, como tú quieras, pero pégalos, que me tiene más... Ok, misión, aprometo hacerlo. Hasta con ingrudo, con lo que quieras. Hoy le tenemos un excelente dato para cuidar nuestra piel en esta época del año, así que pongan atención a la siguiente nota. Oye, ¿a ustedes no les pasa de repente que cuando se meten a la ducha en la mañana y hacen a pensar en todas las cosas que tienen que hacer durante el día, y como que están apuradas y todo rápido, después se salen y no alcanzan a ponerse la crema como quisieran, con tranquilidad? Bueno, hoy yo lo hago. Descubrí la perfecta combinación donde no tengo que elegir entre una crema u otra. Esta nueva Nivea 5 en 1 combina de manera perfecta las características que buscamos en muchas otras. Se absorbe rápidamente y penetra hasta las capas más profundas de la piel, dejando tu piel más suave, sin sensación grasosa o pegajosa. Ahora tu rutina de cuidado corporal es aún más completa. Nuevas cremas corporales de Nivea 5 en 1. Cinco beneficios en una sola crema. Maravilloso siempre Nivea. Y ahora Beneficios 5 en 1 nos sorprende, así que muchas gracias a Nivea por confiar en nosotros y gracias a mi amor lindo que nos va a colgar los cuadros. Muy bien, dos pollos. Ve todo lo que hay. Nunca dudo. No sé por qué, Betica, que estás como juntando puntos por algo. No, 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 no necesita hacer mérito el hombre. Lo que pasa es que la cara lo va a martillar. Mira, pasa algo. ¿Y la caja herramienta? Hay que producirlo todo. Ya vuelve, Jonathan. O sea, ya. No, pero no tenés clavo y martillo. No, no tiene. Ya, voy a buscarle igual. Falta martillo. ¿Qué? Están acá las cosas. Mi amor, ¿y esas cositas? Así ven. O la Bertita que haga en grudo. Va a ir a buscar el martillo. ¿Es grudo? ¿Era con harina y agua? Va a ir a buscar las herramientas. ¿Quién sale del estudio para las cosas? ¿Él o yo? Él, ya fue. Ya se fue el pollos. Sí va a volver. Yo estoy segura que va a volver. Es capaz de no volver. Va a buscar herramientas. Pero quiero plantear un tema que surge así espontáneamente en este minuto. ¿Ya? Y es que, porque hay gente, bueno, por eso son artistas, que tiene gusto para decorar y sabe cómo poner los cuadros. Mira, le queda todo bonito. Y no es una cosa, el gusto no es una cosa de que tenés plato, no tenés plata de clase, no clase. Porque mucha gente dice, ay, es cuica y por eso sabe. No. Es algo como, es como un arte que se lleva adentro. Por ejemplo, es como ver a Coco Chanel, que venía de una familia pobre, pero ella tenía un gusto exquisito. O mucha gente que, como los mismos diseñadores, que hablabas tú, famoso Luigi. Gente que tiene como una, es como un arte, yo creo. Oye, lo que pasa es que lo ven en la tienda y se ve precioso. Y llegas a la casa, lo pones y no, 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 no combina con tus muebles. Como que no resaltas la Fran, mi hermana. Porque ella va a mi casa y me dice, tu casa tiene onda. Y sí, tiene onda, pero porque el pollo la decoró, no porque yo tenga ya. Pero yo pensé que tú la habías decorado. Ella trata de imitar con su casa. Hace lo mismo. Y está todos los días, pero todos los santos días, que sacando el cuadro, que cambiando acá. Hizo tirón o cantina en la casa anterior que tenía. Esa es tu casa o mi casa. Eres una destructora de casas. Perdón. Pero Claudia. Tu casa o mi casa. Ya, pero tú perdóname. Yo creo que tu casa es de los dos, bien parecido. Tú a mí tiene una onda media como hippie como el pollo. O sea, la casa es de los dos pocos. Mi casa es cuica, la tuya es como de gitano. Ya, pero tú le decís a mi esposa a la Claudia y la pones la tuya. Ya, la señora. Ah, no va a saber. La casa de la Claudia es un poco vikingia en realidad. Ya, un poco, ¿qué? Un poco vikingia también. El problema yo voy a decir las cosas por su nombre. A ver, a ver. Ay, qué lava, qué le metí ficha, qué lata. Yo ahora recién estoy, que apareció Newtree, puedo ir y tener cosas lindas. Qué suerte que tiene. Ustedes tienen cosas de viajes, de miles de cosas, que uno no tiene el acceso económico para... Ya, pero yo quiero saber algo. Las cosas de Newtree, ¿las sacaste para tu casa? Escúchame, déjame terminar. Para el programa. Déjame terminar. Entonces, ahora yo discurso y estoy volviendo a lo normal. Berta, cállate, estúpida. Pollito, mi amor, parte nomás. Claudita, ¿y siguen teniendo la pata de camello que tenían antes? Sí, rodilla, rodilla de camello. Con eso, son recuerdos los viajes. Claro, claro. Igual ahora sí me pregunta, como que igual es fuerte tener la rodilla de camello, encuentro. Sí, es verdad. Como que nada que ver. Mira, tú y la tibia todavía vinieron. ¿Qué? ¿Yu qué? No, pero en esa época... Con la pata. Ya, Fran, corta la pata. No. Muestren su... Muestren su... Ya, corta la... Mira, mientras... Mi amor, empieza a clavar nomás. Clave nomás. ¿Me escucha el pollo? Sí, mi amor. Clave nomás. Va a poner... Y la Berta nos va a contar entonces cómo comenzamos la cocina. Mire, les voy a dar mi receta. Ahí está. Ahí la tengo. Súper fácil para el día de hoy. Receta. Pasta con jamón serrano y rúcula y queso parmesano, nada más que eso. Esto es súper fácil. Estoy como... El jamón serrano lo estoy sacando de su papelito y lo estoy cortando en pedacitos chiquitos. Como puede ver aquí. Tirita. Y mi camarita amiga. ¿Ves a sacar la grasita o no? No. Con todo, con todo. No. Con tutti, con tutti. La grasita es lo más rico del mundo. Sí, es lo más rico. Siempre cuando uno empieza a hacer eso, Berta, no te pasa que todos los que están alrededor... Por eso. Sal de aquí, tití. Ya sacan el grasito. Es irresistible. Todos empiezan así, no se puede... Es irresistible. Pero cuando está todo desmenuzado, les voy contando. La Berta encontró a mil pesos el jamón serrano. Uy, qué lindo. Yo lo compré. El uso del mercado aquel. Oye, está rico. La rúcula. ¿Está bueno? Ah, la rúcula no. La rúcula no. Oh, mira. ¿Te cuento la verdad? Cuenta. Pucha, pucha. Venía con mi rúcula para acá y la compré como yo la compré hoy día, honestamente. Y yo la veía linda y por dentro estaba a la mitad podrida. Pero ¿cuánto tiempo dura la rúcula? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, ya no sé. Ya venía mala de antes entonces. Yo no venía mala de antes. Mi amor, se ve precioso. Mira, tenés que ser clara. Gracias, Claudito. Ah, perdón. Ay, ¿cómo está el pollito trabajando? Mira, es que estamos viendo al pollo y que ha metido aquí. ¿Y clava uno? Sí, por aquí por ahí. Mira, mira. Sí. Ah. Hágalo usted mismo. No, y el pollo sabe, así que no. Y el... Pero el... No te veis flaco de España. Oye, no. No, no, no que te veis. Está más flaco el pollo. Sí, don pollo. Porque mira, yo que no vengo todos los días, puedo tener más perspectiva de ustedes. ¿Quiénes no están abrigados? ¿Qué es lo que está más blanco de comida? Sí, pollo. Está más flaco que perro mecánico, don pollo. ¿Qué le fue? ¿Uco la bababa? El negro puede ser. No, pero tiene el curso dentro. Eh... Si quiere hablar por lenguaje, seña. Ay, verdad que está sin micrófono. ¿Por qué no le gusta el micrófono? ¿Por qué? Porque... Están yendo a la misma fiesta porque la clava está más flaca también. No, se están poniendo al día. ¿Qué es lo que es, amiga? Está pesando 88. Silencio, silencio, por favor. 88, qué desgraciado, pesáis un poco menos que yo nomás. Yo pesé 77. Y mira, como 10 centímetros más. Mentirosa, no podéis pesar 77. Amiga, te lo juro. Hoy día, ahora... Te apuesto que si me peso, pesé 77. Pero, Berta... 70 y 100 centímetros es... No, la gente del programa nos quiere. ¿Sabe lo que me escribe la gente? Mira lo que me escribe la gente. ¿Qué dicen? Berta, estabas tan bien como ibas. ¿Por qué te pusiste a comer de nuevo? No. Para engordar. Y íbamos tan bien con la dieta. Qué amoroso. Y ya, te di con el vestido rosado el otro día, ya estaba más gordita. Y ya me di cuenta que apareció una sustancia con el vestido rosado. Y a vos también. No, no sé. De repente hay ropa que uno se ve más gordita. Te quedaba holgadito. Nunca es tarde para ponerse al día, para tener buenos hábitos, para cuidarse y para estar en el peso adecuado. Sin cebarse, sí, tampoco hay que cebarse. La diferencia, ponte tú y yo ahora que estoy haciendo deporte. Bueno, pero haz dieta entonces, no te cebís para gorda, Claudia. Quiero hacer la diferencia con el público de hacer gimnasia para bajar de peso, hacer gimnasia para sentirse bien y estar en buen estado físico. porque querís tener el músculo para que cuando sea mayor puedas caminar y todas esas cosas. Es distinta la sensación, porque cuando uno va así como a quemar la caloría, no lo disfruta. Porque solo te interesa el número, a ver cuántas calorías comés. Ah, comí. Ah, cuánto puedo comer. En cambio, ahora que yo no hago eso, sino que lo hago simplemente para estar bien, no importa un huevo cuántas calorías queme. Y se ve los resultados igual. Igual, y lo complemento con Subavit, que es este suplemento natural que me entrega todas las vitaminas y todos los minerales que necesito para sentirme bien y para ayudar a fortalecer mi sistema inmune. Te lo recomiendo. Contiene colágeno hidrolisado, 5 enzima Q10, maqui y vitamina D, que son ingredientes súper importantes para personas sobre los 40 años. Igual se puede empezar a tomar desde los 15 para arriba para hombres y mujeres. Hay packs súper convenientes y despachos a todo Chile y solo se vende a través de www.subavit.com. Los invito a que nos esperen, porque el pollo nos va a dejar bonito, el mundo está insegura. Sí, sí. Volvemos al tiro. Vamos y volvemos. Don Pollo seguirá poniendo los cuadros y pondrá unas orejitas de oso y unas bugambilias. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso en Claudia Conversa, acompañándolos esta tarde, rindiéndole homenaje a Cecilia, la incomparable que nos dejó. Estamos acá en el estudio arreglando también el pollo. Y ya les vamos a mostrar. Ah, ya la mostré. Mira qué bonita le quedó la pared. Oye, pero qué güey. Qué güey. Tiene habilidad manual. Yo pensé que tenía la mano. Sí. Tiene habilidad manual y talento. Así es que le agradecemos. Ay, ¿qué me quedó? Porque quedó lindo. Qué bonito. Mira, mira la toma. Berta, ponte como si estuvieras cocinando ahora. Súper natural. No, pero ese es el plano que te corresponde. Mira, aquí está usted y yo en mi cocina. Ah, cambió. Cambió. No, no. Pienso que el de más abajo me lo deberían dar a mí. No, ya cortala. Ya tiene suficiente. No echa la pasta. Viste tanto. ¿Sabías tú que uno de cada cuatro chilenos sufre de colon irritable? Si has sentido dolor abdominal, hinchazón, gases, estreñimiento, diarrea en los últimos tres meses, podrías tener colon irritable. Al Florex es un probiótico que ayuda a controlar los síntomas. Consulta con tu médico. Al Florex, encuéntralo en las principales farmacias del país. Uy, es súper importante tomar probiótico. Sí. ¿Qué quería eso? Yo no lo tenía, ahora lo aprendí y también tomo probiótico. ¿Todos los días? Sí. Pre y pro. Sí, quiero confesarlo. Bertita, ven a María y un café. Mira, puse la pasta aquí. Pero no tengo café de ese que tú tomas. Tengo el jamón serrano acá, oculto de estas mujeres, la rúgula. Tiene escondido. Y el queso, sí, escondido de las... Miren lo que tengo. Y mungas. ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, tiene su al Florex. ¿Tiene la avena? Ay, tiene. Y uno pequeñito. Me lo dio la Katy. Hay que decir algo, todo loco y se aborre, todas las cosas, las tiene ella. No, mentiras. Mentira. Sí, sí, sí. Los jokairo... Agarra, no. Un tiempo que yo fui mozo. Porque llegó a la... Fue libre de verdad. Pero Fran... Los jokairo son... Llegó a la casa mi mamá con jokairo. Después veo a la Fran con crema nirvea. Después la veo con al Florex para el dolor abdominal. No. Basta, Fran. Claudia, no. ¿Tiene lleno de cuadros de Nutri? Basta. Claudia, tú tenías... Los parlantes de la Claudia son Nutri en toda la casa. No, los voy a traer. Llévenme a Nutri. Vengan 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 a Nutri. Ya basta, no pedimos más. A la gente no le interesa esto. Son part y medias que usa abajo. Yo quiero que me traigan de Nutri. Esos que venden, que yo he visto en Nutri, esas orejitas como con... Esos gorros coloritos. Con el coloreto. Sí, son bonitos. Tiene Nutri. Ya basta, Fran. Basta, basta. Oye, quiero saber una cosa, porque la Berta, yo siempre que la presento como... Ah, volvió el pollo. ¿De qué volviste, mi amor? Ay, ya sé. Gracias, el pollo. Nos quedó contentos. Es una cosa entre nosotros. Ya va. Solta. Ya. Oye. No. Quedé sin aceite de oliva en mi casa ahora. Casi de nuevo, hombre. Oye, mientras la Berta cocina, yo siempre la presento como borlada. Y es verdad. Porque estábamos acá y un día ella nos dice el 21 de julio, ay, nos sacó pica. Hoy día voy a ir a ver a Fabiana Cantilo. Claro, y no era. Y no era el día, porque era el 21 de julio. Yo perdía. Miren lo que le pasó ahora. Ya, a ver. No, no era el 21 de julio. Tampoco. No, porque yo el jueves había carreteado esta barraja. Y le digo a mi amiga, mañana tenemos que ir a ver a Fabiana Cantilo, por favor, basta. Ya. Día viernes, yo digo, mucha Fabiana Cantilo, vamos con todo. Y cacho por el teléfono que el 21 de julio envía. Y no de Santiago. Ah, claro. El 22. Ah, era el sábado. Y no, y yo además le digo a mi amiga, amiga, y es en el Club Amanda en Vitacura. Y después, no, me había equivocado de nuevo. Era el Club Chocolate. Ah, pero la cosa es que llegué. Esa es mi cámara. Esa es mi cámara. La cosa es que llegué. Mira, si le cayó esto. Estaba fío, la verdad. ¿Qué venían en esta bolsita? No sé fío. Y llegué. Esta bolsita, amiga. Esto es todo lo que consumía ella en la fiesta. La cosa es que llegué a tiempo. Tiene el aguatón normal, moña. Te tengo imágenes. A ver, veámosla. Ahí estaba yo. Sí. Que nada es para siempre. A ver, nada es para siempre. Qué buena, muy buena. Nada es para siempre. Ahí estoy yo. Amigo, ahí mismo. Yo estaba adelante. Oye, sí. Muy bien. Mira, está ruta. Sí. ¡Atra! Berta, estaba en primera fila. Sí. Pero siempre estuviste en primera fila o fuiste pasando? Mira. Asientos para llegar a comer. Trabajé en el vino. Mira, llegué y estaba lleno, lleno, siempre llegando tarde. Y me puse en primera fila, no sé cómo, entré en tres y llegué a la primera fila. Ah, fuiste pasando de hoy. Y esta regia, déjenme decirle que está delgada. El público era genial porque era gente de la época de una. Qué bueno, 30 años. Y además todo el mundo, después se quedó porque había una fiesta. Ah, ¿y tú te quedaste? Me quedé. Y tocaron, adivinen quién. Baila, baila sin pensar. Baila, baila sin parar. Y todo, eh. Oye, había harta gente. Harta gente, te voy a decir que. ¿Cómo está ella? El público de 40, 50. Bien. ¿Canta? Canta bastante. Flaca, delgada, estupenda. ¿De cuántos kilos? ¿Como la Titi de Flaca? ¿Como la Titi de Flaca? ¿O como la Claudia de Flaca? Ay, qué tono. Como las dos. ¿Y cantó Detective? Y te juro que la única que no cantó fue. No. ¿Pero cómo no la canta si es Black? No, porque a esta gente le da por cantar las canciones de antes, de atrás para adelante. Al final, esa es la que yo quería cantar, no la tocó. No, la demás la tocó. Mi enfermedad, Mary Poppins, Cleopatra. ¿Y en la fiesta se quedó ella o no? No, porque ella ahora está limpia. De droga y alcohol. Ah, mira. Sí, ella no carretea. Yo también. ¿Y por qué no la invitaste, bendita? Ella no carretea, ¿sabes por qué? Porque dijo que ya había dado todo lo suyo. Ya pasó esa chapa ya. Pero ¿por qué ahora nosotros deberíamos hacer un pacto después de lo de Pablo Ruiz? Sí. ¿Qué evento que haya nos tienen que invitar? Las cuatro. ¿O las cuatro ninguna? Ya Carola Ruiz, ya sabes que es mi amiga, que ella trajo a Lufonsi, trae varios cantantes. Así que Carola Ruiz nos tenés que invitar a todas, ¿ya? Eso es. Somos cuatro. ¿Qué lata cuando la artista no canta la can... No, Gilberto, usted no está invitado. Somos solo chicas. ¿Qué lata? Cuando la artista no canta la canción que uno quiere. Voté tú con Pablo Ruiz. Mira. Nos costó. Yo conocía. ¿Cuál quería y Lilith? No, quería esta. Anoche no dormí. ¿La cachan? Ni yo, ni yo la cacho. Y no la cantó, fíjate. Pancho, por favor, respáldame. Ponle volumen. Por ejemplo, para lo que esa noche no dormí. No tiene, pero no. Mira, pero ponte la parte, po. Claro, el coro, el coro. Esta sería la única que conoce la canción que sabe. No, se la conoce. Mira. Ahora viene, ahora viene. La típica. Ahora viene, ahora viene. Ahora sí, ahora sí. Así mismo con esa música, pero dice, anoche no dormí. No la encontraste, Pancho. Bueno, la cantó porque es un fomento. No, bueno. Olvídate el permiso que pente. No. Todavía no, todavía no. Ya viene, ya viene. No, no tiene pepís. Así dile a Chiloé. No, 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 no. He sabido que hay artistas que cuando van decidido a tocar de un álbum, no tocan de otro álbum. Por ejemplo, una vez para ver Spinetta. ¿Ya? Y Spinetta dijo. Venga. Dijo. Que no voy a tocar ningún tema antiguo y el que no le guste, que se agarre sus cosas y se va. Ah, ¿en serio? Yo dije después. No, es que él es que tiene muchas canciones, tampoco llegan a tocar todas. Pero mira, Pablo Ruiz ese día, perdón que hable de eso, pero fue la salida que tengo hace como cinco años. Entonces era como que contaba dos, tres minutos menos. Uno, un minuto de cada canción y dio todo un repertorio. Claro, claro. O cuando le hacen. Llegó a mis dulces ocho años. Cuando le hacen cambios también a las canciones. Eso me arrabia. Porque uno quiere la que escuchó antes. Pero Luis Miguel, por ejemplo, hace lo que tú decías, hace como un mega mix con las más antiguas, las canciones más antiguas. Y canta súper poquitito, entonces cuando estás ahí entusiasmándotela, te la cambias. Pero uno igual es un cambio feliz. Lo que te la cambian por una nueva y que uno no se sabe, te ganan todas. Vena, tú te estás apegando mucho al pasado y eso no está bien. Ya voy a hablar de aquello, pero antes quiero hablarles del mundo rosa y de fantasía está en Mercado Libre. Encuentra todo lo que quieras en tu talla, color, look y gusto. Sorpréndete con las tendencias disponibles en moda, maquillaje, deporte, tecnología, mucho más e increíbles beneficios para tener una experiencia única a través de nuestra aplicación. Si aún no la tienes, descárgala y conoce millones de productos con el envío más rápido de Chile. Hoy día veíamos a la Titi. Linda, la Titi, por favor, Titi. Puedes mostrar de nuevo porque hay gente que se sumó recién a nuestra sintonía. Pero hay que dejar claro que ese es el rosa Barbie. Rosa Barbie. Mira. Porque hay un rosa que es el rosa. Ese es un rosa palo. ¿Rosa palito? No, el palo rosa es otro. Bueno, yo estoy viendo lo de la camisa, Claudita, la tengo toda aquí. No, preocúpate, de otra zona. No, te ves una diosa. Lo que quiero decir es que me llamó la atención y me dio tanta ternura, Titi, ver a un papá. Ya. Que se puso un tutú rosado para ir a ver la película Barbie con su hija. O sea, el amor de los padres llega hasta ese nivel. Miren. El pollo iría a eso con la mano. Sí. Lo haría. Qué tierno. Ayer mi sobrino fue a ver Barbie. ¿Sabes qué me dijeron? ¿Le gustó? ¿Qué tiene contenido? Es verdad, Gabriel. Es una película súper inteligente que tiene contenido. Sí, y que no es con lo que nos imaginamos. Sí, incluso dijeron que quizás para los más chiquititos no es tan buena la película. Porque tiene tanto contenido así como para pensar en las diferencias y qué sé yo, que de repente es más para adultos que para chicos. Vamos a ver cuándo hay entrada disponible para ir a ver esta y otras películas buenas que están dando en el cine. Está todo cambiando. Fíjense que, ¿se acuerdan que Elon Musk cambió la letra, o sea, Twitter por la letra X? ¿X? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, no sé. No sabía. Ya, lo comentamos acá. Elon Musk dice que ya no se llama Twitter y cambió, corta la pancha, cambió la letra X en vez del pajarito. Del pajarito, sí. Entonces, y... Pero yo en mi Twitter también... Yo todavía tengo pajarito también. Yo todavía tengo pajarito. Yo tengo pajarito. Pero hay gente que tiene... Yo también tengo pajarito. Y apareció esta otra red social que se llama como... Trek. Ay, no es Trek, pero es otra que se parecía. La tengo, espérate. ¿Reds? Res. Ya no sé, vos si la gente cacha a cuál me refiero. ¿Qué dijo? La cosa es que tengan cuidado con esa red porque está comunicada con tu Instagram. Y si tú te bajas y decís, ya, quiero borrar, no quiero ser más de Trek. Se te borra el Instagram. Se te borra el Instagram. Me da el Instagram. Sí. Oiga, Claudita. ¿El Instagram de qué es? ¿Es de Facebook, el Instagram? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y ahora es de Trek. Ahora soné. Es de Trek. Es de Trek. Así es como van cambiando, todo cambia, pues. Oiga, ¿te acuerdas? Por ejemplo, ¿te acuerdas que se llamaba Transantiago? Acá en Chile ahora se llama Red Movilidad. Claro, tienes razón. Así se llama. Y antiguamente, ¿se acuerda que la prueba de aptitud se llamaba prueba de aptitud? Académica. Después se cambió a prueba de selección universitaria. La PSU. Claro, y ahora se llama Acceso a la Educación Superior, PAES. O sea, algo. La PAES. ¿Qué cosa más fea la prueba de aptitud académica? ¿Cómo nos humillaban? ¿Se acuerdan que ponían los puntajes en el diario? Sí. Y todos tus amigos que me iban ahí, yo no humillaba, 430 puntos y tú ahí. Con el carnet buscabas. Sí. Oye, ¿cómo le fue a la Claudita Conserva? Vamos a mirar. Oye, esa puntita es punto, gorda. No hay que ver. Yo vi el otro día a mí. Uno hacía eso. Yo vi, me acuerdo de Renzo, mi hermano mayor. Yo estaba en la playa. Porque era verano, en el Quisco. Ah, ¿eh? Y como que, oye, a primera hora fuimos a comprar el diario, empezamos a buscar y ahí supimos cómo le fue. Cuatro días acá. No, pero le fue bien. Le fue bien. Sí, pero terrible cuando uno le iba mal. Sí, ¿qué otra palabra más ha cambiado? Pero antiguamente, ¿se acuerda? Antes se llamaba. ¿Qué es lo que es una botica? Una farmacia. Una farmacia y se decía botica. ¿Qué es lo que eras? Una góndola. ¿Góndola? Sí. ¿Es como una tienda o no? Como una... No, una góndola es como una vitrina. No. No, uno va navegando la góndola. Una micro. ¿En serio? Claro. ¿Se acuerda? No, ya, pero ¿en qué año se investiga esto? Yo me acuerdo, la liebre. La chica, la liebre también. Oiga, malón. ¿Quién fue un malón? Ah, sí. Eso, a mí, hay malones. Sí. Malón. Llapa. ¿Qué es lo que es una llapa? Ah, un extra. Sí. Y eso ya no se ocupa, ¿no es cierto? No, pues nadie. Mi hijo yo le digo llapa y... No diría ¿qué? ¿Eh? ¿Y cuando hablábamos nosotras de atracar? Atracar. Uy, sí. Yo todavía. ¿Todo de atracas? Le voy a hacer un nana ahí. Pero te digo algo. Estábamos, antes de empezar el programa, el grupo de Mif, el grupo de Claudia Conversa, es súper joven. Entonces estábamos hablando, ¿cómo se dice ahora? ¿Qué significa tirar? Es como atracar. Y dicen, es que yo tenía entendido que tirar era atracar. Para los cabros nuevos. Porque para nosotros tirar era otra cosa. Pero está como dividida la cosa. Entonces, algunos cabros jóvenes dijeron, no, tirar es tirar. Pero otros dicen que no, porque eso es darse besos nomás. Es atracar. Para mí es darse besos. Sí, porque yo he escuchado a mis hijos varias veces diciendo eso. Tiramos, claro. Que sea el beso. Sí, yo también por eso. No, tirar es, atracar es darse besos, pero tirar es, es para nosotros. Es el acto. Es el acto de los jóvenes. Es el acto de tres. Para los lolos de hoy, escríbanos las personas que tienen hijos adolescentes, ¿cómo se dice ahora? Pero, ¿cómo le van a preguntar? Oye, ¿qué es uno, dos, tres? Hijo adolescente, po. Habla con el hijo adolescente. Venga. Ese auto pasó rajado. ¿Se acuerda? Pero, yo creo que eso se usa. Ese auto pasó soplado también. Soplado. Soplado. Sí, po. Ese auto pasó hecho un cuete. Un cuete. Llegó un paracaidista. A la fiesta. Llegó un colado. Un invitado colado. Un colado. Cierto, toda la razón. ¿Tiene más o no? Sí, un brillo. Un brillo. ¿Me salió brillo esta noche? Sí. Ahora es carrete. ¿Cómo será ahora? O también es menos brillo que esa pata de la música. O te voy a sacar brillo. ¡Oh, saludos! Esto es lo fuerte, pero... La dura. La dura. Te dije la verdad. Sí. Sin filtro. La dura. Tengo julepe. ¿Julepe? Sí. Ay, tengo nervio. ¿O no? Me da julepe. Miedo, temor. Filo contigo, filo. Filo contigo. Este gallo quejote. Exacto. Se le aconcharon los meones. Los meados. Los meados. Los meados. Los meados. ¿Por qué siempre con el meado? De la puta, si es un dicho popular. Ahora no se puede hablar. Chicos, vamos a terminar la cocina. ¿Ves? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿El jamón serrano o con la rúcula? ¿Lo mezcló? ¿Lo mezclé? ¿O creo que voy a echar un poco de aceite acá? Porque no quiero que se me muera... Si le echo el aceite ahí va a ser como que... ¿Me entienden? La pasta se me va ahí un poco a la cresta. ¿Qué está con el colador? O sea, con el seca lechuga metido. Espérate. Alinear la cuestión. La verta es un poco disfuncional. Tú sabes, loca, extraña. ¿Y aquí? ¿Qué es lo que sabe? ¿Aquí? Queso, queso. Ahora vamos a echar esto. Dame. ¡Oh! Hoy que se vea. Amo. Mirá, ¿cómo se llama esa pasta? Lo digo, no de... Dilo, dilo. Ay, ya. No, se llama penne. Te gusta el deseo. Te gusta el deseo. Las corbatitas. Cuando uno quiere comprar como una pasta distinta. Y además que el penne. El penne. Tú te vas directo al penne. Sí. Queso. Te juro que me gusta. No se puede hablar nada. Chango también. Miren qué amor, cómo va quedando. Ven ahí. La mezcla tú. ¿Qué? Se gusta el deseo con queso. Ya lo vamos a probar. Quiero hablarles para que opinemos sobre un estudio que señala que la mayoría de las mujeres debe dar instrucciones a su pareja para las tareas domésticas. Eso lo tenía que decir el pollo. ¿No? No, no. En la parte salía que el pollo lo decía. Dice, claro, que en el fondo la mujer, siete de cada diez mujeres, cállate, en pareja se encarga con un hombre, en pareja con un hombre, se encarga de la organización y planificación de todo el trabajo doméstico. No te creas. Eso no ha cambiado mucho. No, nada. Dicen que, claro, las mujeres cuya pareja es hombre, es que hago hincapié en que es hombre porque este estudio incluía también no binario. Mira, qué bueno es eso. ¿Qué es no binario? Que no se lo presenta como un sexo. Es libre, es un ser humano. Sin sexo. Pero es bueno, me parece bueno que ahora las estadísticas incluyan hombre, mujer y no binario. Bueno, las mujeres cuya pareja es hombre es la encargada de las instrucciones para realizar todas las tareas domésticas. El 10% de los hombres en pareja con mujer mencionan las actividades que realiza por decisión propia. Uno, las mujeres, el 67,7, o sea, es harto, tiene que estar monitoreando para que el gallo haga la cuestión y la haga bien. No, es verdad. Es que yo creo que además también es culpa nuestra porque siento que las mujeres somos así como, si no lo hago yo, nadie lo hace mejor que yo primero. Entonces después cuando manda al pobre chiquillo o le dice, oye, a esto, va y revisa. Ah, no, está mal hecho. Mira, es que digo algo. Y pobrecito queda con ganas, ¿con qué ganas de hacer? Te voy a contradecir, amiga, de pobrecito nada. Porque el pobrecito, cuando tú le decías anda a lavar, lavan como quieren. Yo le digo al hombre, o a cualquier hombre, a otros hombres. Le decías, le decías. Y le decías, lava los vasos y los lava con agua. Sin tener gente. Sin tener gente. ¿Usted qué me da? Y yo otro día hablaba con una amiga y me decía lo mismo, que su pareja lavaba todo, pero sin tener gente, como que así. Pero ¿cómo quieres que después al chiquillo le den ganas de hacer algo si lo vamos a estar criticando todo el tiempo? Pero mira, pero es que tienes que lavar con tu techo. Pero bueno, porque les digáis cien veces, tienen como esa personalidad indomable y van a seguir haciendo las cosas a su pinta. En cambio hay otros, como nuestros cámaras, que son súper macabeos. En el baño y los mandan a hacer algo y lo hacen al pie de la letra, al pie de la letra. Claudita, ¿vayas a supervisar cómo quedaron los cuadros? ¿No será que esta niña no habrá hecho algo? Dijimos todo. Gilberto, tú eres testigo. Ponlo con clavo. Lo puso con el velcro. Lo puso con velcro. Sí. Como él quiso. El pollo es un alma indomable. Lo pone como él quiere, Claudio. Mira, voy a decir algo porque yo siempre me río del pollo y todo. Debo reconocer que es tremendo hombre que actualmente se ha hecho cargo de muchas labores domésticas. Él prepara el almuerzo. ¿Lo prepara bien? Sí. O sea, bueno, da lo mismo. Júralo por mi papá. Lo hace. No, de que se te gusta cuando te hace tallarines con un camarón. Sí. Dile la verdad, Rosa. Júralo por mi papá que se vaya al infierno. Te la quiero hablar de algo bueno. Déjame hablar, por favor. La tan en cielo caiga como Ángela en las brasas. La cosa es que él ayuda harto en las labores domésticas y no tengo que estarle diciendo. O sea, es por iniciativa propia lindo porque me quiere aliviar un poco de ese tipo de labores. Hace un montón de cosas, pero aquí viene el pelambre. A ver, a ti, a ti. Que el otro día me lo hizo y le dije, no, pollo, no, no. Hicimos tallarines, saco el colador, ¿cachai? Sí. De plástico, lo ponemos ahí, cuela los tallarines y después veo el colador que lo pone como en la loza que ya está limpia. Ah, no. No, pues le digo, este colador está sucio. Ah, me dijo lo limpio. Me filo, me dijo lo ponís y total cayó agua. Cayó agua con aceite, ¿qué tanto? Claro. No, le dije, pollo, de verdad, dámelo, no. Hay que lavarlo. Entonces, si uno no está encima, claro, se habría guardado el colador. No tiene nada terrible que tenga un poco de aceite. No, es terrible. Yo he cambiado, Gilberto. Ahora nada me importa en la vida. No me hago problema con nada. Habría ido el colador a guardarse al cajón. Pero son detallitos, ¿cachai? Que el hombre nos deja pasar, digamos. Ahora, en este tiempo, no se puede decir que te ayuden, porque es como que el hombre no tiene que ayudar. El hombre tiene que... Estudar. Claro, tenemos las mismas condiciones en el fondo para que haga todas las labores del hogar y nos están ayudando. Sé que yo estoy en contra de eso, perdón. Sí, pero te digo que la modernidad, la modernidad. Yo no, yo soy súper, eh, machista, y me carga, y encuentro que hacen pésimo las cosas de niña y mujer, y yo hago muy mal las cosas de hombre. Claramente. Pero tú, tú las cosas de mujer las haces bien? Ah, sí, yo soy muy mujer para mis cosas. Pero mía, hay hombres que son, si van buenas para cocinar, hay mujeres que son secas para poner enchufe. Sí, claro. ¡Es azul! Sí, tú. Pero yo no cocino, pero sí soy eléctrica. ¿Viste? Electricita. La chispita. Hay que cambiar la parrilla. Dale, cuando quiera. Y a ti tienes que cambiar toda la parrilla arriba de luz. A mí no me gusta el hombre en la cocina. ¿No te gusta? No, sí. Cuando viene Álvaro yo me siento incómodo, encuentro que se ve raro. Es que es lo que decíamos al principio, porque uno siente que nadie hace las cosas mejor que tú. Entonces, claro, como que te desespera, que no, ya salga, 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 listo. Yo lo hago mejor para no tener que hacerlo tres veces. Obvio. Claro. Yo era así, qué atroz. Y de verdad, que no, oye, la mina densa. La mina densa, pero de verdad. No, sí. No. Dan que a pedales. No, pero quiero transmitir esto. No importa, da lo mismo. De verdad, que así como los pelos de Aslan en todos lados. No importa, da lo mismo. Cuando nos llega el rating, digo, lo mismo. Voy a decir algo a tu favor. Ayer con la Claudia, cuando fuimos a Nutri, yo le dije, ahora me vas a llevar a comprarme un café a tal cafetería. Quería ese café. Ya me dijo, y no puso cara de ella, que era quien solía poner. Y llegamos y luego me dice, te voy a esperar en el auto ya. Y me demoré, porque justo así como que compré el café, ya, me lo sirvo, salió malo. O sea, había acabado el producto. Estuvieron que reponer, ir a buscar las llaves. O sea, me demoré la vida. Y salí, y chica, estaba con buena cara, así como... Miren, qué buena. Esperándome, cosa que antes no me hubiera dejado. Ah, se va, viene. Sí, así era el prepotente la Claudia. Es que el tiempo, ahora disfruta el tiempo. No, vivo desde la alegría, de verdad. Desde la alegría y como que digo, nada tan importante. Yo que me hacía problema por todo, era bastante estresada con mi naturaleza capricorniana. Perdonen que sea autorreferente, pero es que quiero decirle esto, porque yo sé que a mucha gente, muchas chiquillas que nos están viendo en este minuto, les pasa lo mismo. Es que uno quiere que todo esté perfecto, que todo esté funcionando bien, y da lo mismo. Eso, Claudita. Da exactamente lo mismo, chiquillas, de verdad. Muy bien, muy bien. No vale la pena. Oye, Claudia, el que sí está bien. Amerita, amerita, exacto. La página y él. ¿Qué? No, de verdad, nada importa, nada importa. Oye, Claudia, después de la experiencia que viví, el que se hace es que esto no. Pero de verdad que hay que relajar el nervio, y si el hombre quiere hacer labores domésticas, que las haga, y si no las hace bien, no importa tampoco. Oye, por favor, hablen despacio, que es la atarraja. ¿Está bien? Míralo. Míralo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo más rico! ¡Míralo más rico! ¡Míralo más rico! ¡Ay, abrió los ojos! Usted habló de él y abrió los ojos, mira. ¡Ashla! A ver, a ver, a ver. ¡Qué tierro! ¡Qué tierro! ¡Qué tierro! A ver. ¡Qué ashla! Mira, Ashla, abre los ojos. ¡Ashla! ¡Ashla! No, se lo tengo que decir yo, mira, callas. A ver. ¡Ashla! ¡Ay, no! ¡Si estaba que no era su mamá! ¡Pero te cortito! ¡Si es tan llico! ¡Eres tan llico! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Es tan llico que churita! ¡Ashla! ¡Son uno! ¡Eres tan llico! Yo le debo decir también que lo algo que cambió a la Claudia es su enfermedad. ¡Mueve los ojitos! Su enfermedad. Mi amor, te está molestando. Solo le hace caso a mamá. Que la Claudia cambió porque ahora para Aslan le demostró tanto amor que ahora la Claudia, Aslan es un miembro de su familia cuando antes era el perro de la casa. ¡Ay, qué mentiroso! Pero nunca lo trataste mal. Pero siento que ahora... No como otras. Ahora siento que tú lo tienes como... Lo disfruto. Mira, lo sí es tan rico. Es distinta. La Claudia maduró y creció. ¡Ay, qué tonta! En el amor a los animales. Y lo mismo Juan. Seguimos acá en Claudia Conversa hablando desde lo profundo a las cosas más superfluas y más estúpidas del planeta. Dígame. Hacemos trabajos manuales como el pollo, celebramos las cosas buenas, lamentamos la muerte de Cecilia. Hacemos de todo. Hace calor, sí. Cuando ustedes ven que yo me echo esto es solo porque parece que tengo menopausia. Entonces, como no puedo tomar hormonas, necesito estar mojándome. ¿Pero cuándo fue tu foro? A cada rato. Cállate. Oye, ese es un rejuveneciente. ¿Te cachai? Claro, se lo echa todo lo que paga. No, pero sí cuido mi piel y yo lo invito para que le den ustedes el cuidado que necesitan y que se merecen además. Prueba las cremas corporales Nivea 5 en 1, cuidado completo, con cinco beneficios en una sola crema. 48 horas de humectación profunda, protección anti-resequedad, sensación de suavidad, sin sensación grasosa y piel visiblemente más saludable. Descubre la crema ideal para ti. Nivea 1000 nutritiva con aceite de almendras, Nivea Soft Milk con manteca de karité o hidratación express de textura ligera y de rápida absorción. Tu rutina de cuidado corporal ahora es más completa. ¡Bravo! Oye, la Berta ya está... ¡Estamos listas! ¡Estamos listas para comer! ¡Ay, me voy para allá! ¡Me voy para allá! ¡Venga, vamos a comer! Vamos a probar entonces la pasta de la Berta, la vuelta y nos han llegado hartos comentarios a través de redes sociales. Así es. Bueno y malo. Sí, por supuesto. Vamos a mostrarlos todos. Vamos a mostrarlos todos. Con los saludos y los skaters que nos llegan. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Claudia Conversa. Escríbanos, hashtag ConversaTV+. Nos encanta leerlos y estamos además perfilando el programa. Así que es muy importante ustedes que nos orienten también porque el programa lo hacemos entre todos. Exacto. Oye, quiero hablarles de la Clínica Dental Cumbre que les invita a sonreír junto a destacados especialistas. La más avanzada tecnología y una gran infraestructura dental en cada una de sus nueve clínicas a lo largo del país. Además, durante las vacaciones de invierno cuida la sonrisa de tus niños con estas promociones especiales que salen ahora en pantalla. Agenda tu hora en cumbredental.cl o descarga el QR, el código QR que aparece en pantalla. Clínica Dental Cumbre, tu sonrisa, nuestra responsabilidad. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a servir esta pasta fría, que en el fondo sería tibia. Porque se come tibia o fría. Como una ensaladita. Como una ensaladita. Bien la dieta. Bien la dieta y encuentro que esta es la ensalada perfecta para partir. Te adoro, amiga. Con pasta, con la pasta. Con la pasta, brochuto y queso. Sí, bien. La mesa perfecta. Esa es una es estúpida. Miren qué lindo quedó. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué cosa! ¡Han hecho colores! El color de la bandera italiana. ¡Ah! Está muy rico, Bertita. Muy rico. Muy bueno, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Oye, ¿tenemos algunos... Sí. Saludos, skaters. Skaters y saludos. Skaters debería casi que pagar nada. A ver, Weisbergue Andrea dice, que linda la titi, le da todo el glamour. Ay, gracias, Gaya. Siempre tan arregladita y muy femenina, humicada, muy simpática. Gran acierto. Y listo. ¡Papiripá! Qué amorosa, gracias. Me a los retos. No entiendo, hay tantas alternativas de no comer carne animal y si en la TV confesquiere perverso de asado y carne, maldita sea. ¡Ah, amiga! Hay de todo, amiga. Es vegana. ¿Qué mismo carne? Eso por Álvaro. Álvaro, que hizo el estrogono. Ah, el estrogono. ¡Chuta! Teresa Heredia Vener. Cero respeto para la gente que las ve. Cero preocupación personal. ¡Ah! Y nos ve pura gente fácil de nombrar. Miri, dice que horrible su forma de vestir. Se levantaron recién. Oye, Álvaro, ¿qué onda? Felipe dice, supe que van a elegir al empleado del mes. ¿Y por qué mejor no eligen al payaso del mes mejor? Oh, esta buena idea. Buena idea. Pero también podría ser. Oye, que tiene las redes sociales. Sí, hay que equilibrar, chiquillo, pues no todos los malos. La idea, bueno y malo. No, yo quiero hacer una aclaración y acá voy a decir. Descárgate. Dale, dale, dale. No. Este programa, si ustedes lo ven así, la escenografía, todo, simula una casa. Uno en la casa no se viste, no sé, con taco, que hay como el pabilito y toda la cosa. No se viste, claro, directamente. Incluso a lo desnudo. Uno en la casa anda relajado, por eso nosotros nos sentimos en la casa y no nos producimos tanto, así como para ir a una fiesta, porque no es la realidad. Se hace frío, nos ponemos un abrigo, un chaleco, se hace calor, nos centremos polera. Pero esto es una casa, así que eso por un lado. Dos, a veces uno no la chunta. Yo ayer vine con unas panties rojas y un vestido y me veía matada. Con unas botas. Pero eso es... A veces uno no la chunta, eso no. Pero es cuestión de gusto también. Lo que te gusta a ti, a lo mejor no me gusta a mí y así es. Entonces, ¿por qué nos vamos a meter en cómo se viste la gente? Entonces, eso pasa, es cosa de gusto, pero ustedes tienen que saber y partir de la base que nosotros somos personas que tratamos de ser lo más natural posible en televisión. Es más, agradezcan que nos maquillamos. Que nos peinamos. Ay, que está rico mi hijo Cairo. Nos vemos mañana. Besitos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, Alancito. Chao, Gilberto. Chao, chao. Recuerden, chiquillos, no somos grandes artistas ni queremos ser menos. Solo le pedimos un aplauso a estos anfitriones chilenos. Chao, nos vemos.